Música Esta unidad se crea para cubrir las necesidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas en el contexto de la defensa NBQ y es impulsada poderosamente por la epidemia del Ébola. No obstante, también cubre cualquier tipo de enfermedad altamente contagiosa y de alto riesgo biológico que pudiera ocurrir dentro de nuestras fronteras. En este momento están realizando actividades de formación, de puesta y retirada de los equipos de protección individual. Uno va a ser para el personal sanitario que esté en contacto con el paciente directamente, que es el de color amarillo, y otro, el blanco, va a ser el que lleva el observador ayudante, que es la persona encargada de observar a sus compañeros mientras trabajan con el paciente y después ayudarle a retirarse el equipo. El uso de estos equipos es muy importante para la protección del personal sanitario y la puesta y retirada y también cómo manejarse con él es muy importante porque por un lado determina definitivamente la protección del personal que lo está llevando y por otro lado determina la soltura para poder trabajar con el paciente. Estamos en la sala de control domótico, aquí se visualizan todas las estancias de la planta y además se pueden controlar los monitores de los pacientes, la apertura de las puertas y cualquier tipo de incidencia queda registrada. Estamos en una habitación estándar con capacidad de cuidados críticos, de un tamaño adecuado para permitir la entrada de cualquier equipamiento de ventilación mecánica o de otro tipo que fuera necesario. Nos encontramos en la exclusa de sucio de unos 10 metros cuadrados aproximadamente con un lavabo y ducha de emergencia con agua hiperclorada, con espejos y desde la cual se accede a la exclusa de limpio para salir posteriormente al pasillo ya sin el equipo de protección individual y completamente desinfectado. Tras salir de la habitación no pasamos directamente a la zona de trabajo común sino que pasamos por la estación de descontaminación, tanto de personal como de equipos. Esta idea que consideramos innovadora se basa en la doctrina NBQ-OTAN que evidentemente España ha adoptado. Una de las dificultades con las que nos hemos encontrado ha sido conjugar normativa, materiales e instalaciones que se requieren en laboratorios de máxima seguridad en contención biológica y además normativa y materiales que se necesitan utilizar en las áreas asistenciales sanitarias. Por ejemplo, el suelo de las habitaciones es un suelo que han tenido que hacer unos ensayos específicos para esta obra para comprobar que podía resistir la desinfección por el peróxido de hidrógeno y además ser un material conductivo. Esta unidad de aislamiento de alto nivel, ubicada en la planta 22 del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ha sido inaugurada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sae de Santa María, y por los ministros de Defensa Pedro Morenés y de Sanidad Alfonso Alonso.